El talentoso actor, director y productor, Eugenio Derbez, se encuentra muy emocionado por el extremo de su nueva película de ballet. Es de mis favoritas, de todas las que he hecho en mi carrera, es de mis favoritas. Es una película hermosa, preciosa, tiene de todo. La premisa es muy simpática, es un ballet parking. De hecho es tímido, es feo, cero sexy. Y resulta que por azar es el destino, le acaban pagando para que salga con una de las mujeres más guapas y más famosas de Hollywood y del mundo. Para este exitoso actor, de ballet es un homenaje a todos los latinos que llegan a trabajar a Estados Unidos. No nada más hablo de los ballet parking, sino también de los cocineros, de los menceros, de los jardineros, de los janitors, de toda esta clase trabajadora. Les quisimos dar una identidad, les quisimos dar un reconocimiento, que los volteen a ver, que los tomen en cuenta. Y para seguir hablando sobre la temática de la película, quise preguntarle a Eugenio si él cree que el amor entre personas de dos culturas diferentes podría funcionar. Creo que al principio puede funcionar, pero después de un tiempo las diferencias pesan y pesan mucho, porque a mí me ha pasado. Hemos estado de repente con mis hijos, que de repente me llevan a la novia americana o al novio americano, y a la hora que estás en la mesa echando el chisme en español, ¡ay, tenemos que hablar en inglés porque hay que incluirlo! Y ya no sabe igual el chisme en inglés. De Valé fue el último proyecto cinematográfico en el que participó nuestra entrañable Carmelita Salinas, lo que tiene un significado muy especial para Eugenio. Me siento muy afortunado, por supuesto, de ser el último con el que trabajó en cine. Y yo sí creo definitivamente que esta es la mejor película de Carmen Salinas.